Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta, desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. La situación ambiental está directamente relacionada con los problemas que conlleva el acelerado proceso de urbanización a través de la historia. El proceso del desarrollo y urbanización, para el cual los países industrializados necesitaron muchos años, se efectúa en los países en desarrollo en un lapso de tiempo mucho más corto, con características completamente diferentes. Estamos en una crisis. Ya creo que está bastante reconocida por todo el mundo. Simplemente tomar en las manos esta crisis y empezar a moverse en esa dirección. Creo que el gobierno está muy preocupado por mantener el status quo. No por mantener el status quo, sino porque dice, bueno, es lo único que conozco. Y es lo único que sé que funciona y mantengámonos por acá. El creciente desarrollo de los países ha tenido impactos nunca antes vistos en el clima, mismos que afectan a las zonas más vulnerables. La existencia de desastre o de pérdidas y daño en general, supone la previa existencia de determinadas condiciones de riesgo. Actualmente podemos ver que están ocurriendo eventos extremos en lugares donde no ocurrían. Y algunos fenómenos como los huracanes y las sequías cobran cada vez más fuerza. Es indispensable el desarrollo de capacidades locales, el involucramiento de expertos, de políticos, de grupos no gubernamentales, de académicos, en materia de cambio climático, para discutir en primer lugar, para identificar, reconocer y evaluar los impactos del cambio climático, cómo el cambio climático va a afectar la producción agrícola, pesquera, la presencia de enfermedades, la mayor incidencia de incendios forestales, etc. en una comunidad en particular, en un municipio en particular, o a nivel de un estado de la república. Las dos principales universidades, a mi modo de ver, de este país, y no voy a decir cuáles son, apenas en 2009, hablaron de tener el plan ambiental de su sede principal. 2009. Y conste que, repito, 2009. Ok. 37 años después de la conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente y desarrollo humano. La construcción de escenarios sobre los posibles riesgos es una tarea continua. En ella, inciden tanto decisiones locales como regionales. Por eso, los procesos de desarrollo de los países involucran a los distintos niveles de gestión, la capacitación, la investigación y la divulgación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!